que está bueno ir contando, van pasando algunas situaciones que uno va tratando de empezar a ver cómo se van a desarrollar. Y hablo de lo futbolístico en este caso, que es lo que nos atañe de cara al sábado de César Lorenzo que necesita ganar, que viene con varios empates ya, pero que no pierde, le hace falta y mucho ganar para poder estabilizar y que esos empates empiecen a sumarle. Porque es lógico que desde lo frío del resultado uno diga, el equipo se acostumbró a no perder, el equipo se acostumbró a reponerse de distintas situaciones porque San Lorenzo se ha repuesto en casi todos los partidos y hasta el único que perdió con Barraca se repuso de estar 0-1 abajo y lo dio vuelta. Recordemos aquello que pasó, Barraca le termina siendo 2-1, creo que era el 2-2 el de James, ahora no recuerdo bien si el 2-1 hubiese sido el penalti. O sea que te da muestras de actitud, te da muestras de sobreponerse a malas situaciones, pero no gana, no gana y yo entiendo a los que se desesperan por el resultado, yo soy un desesperado por el resultado, pero digo a los que se desesperan por no ver a un equipo que haya conseguido más encuentro a los tres puntos. Bueno, me parece que en eso está trabajando el cuerpo técnico, ahora vamos a empezar a hablar de fútbol, ahora vamos a empezar a hablar de lo que se puede llegar a aventurar, de cómo está el tema Nicolás Hernández Carcao, de cómo están muchas cuestiones que van pasando en el día a día de San Lorenzo de Almagro. Está el señor Walter Cineros, está el señor Franco Pache. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas noches, Lea. Buenas noches, Walter. Adelante, señor. Sí, sí, buenas noches a todos. Antes que nada, sí, Lea, coincidir un poco con vos, un San Lorenzo que creo que hasta ahora y después de lo que fue con Boca, lo que necesita para reafirmar las cosas bien que vienen haciendo tanto los jugadores como el cuerpo técnico, creo que es la victoria. Que también, siendo justos, hubo partidos en los que quizás la mereció, o por la forma en la que se dio el desarrollo, terminó siendo un poco injusto que no se lleve los tres puntos, se me ocurre con Talleres, se me ocurre con Arsenal, bueno, lo que pasó con Barracas, es un poco más discutible, pero con Unión, por cómo se dieron las cosas, era un partido para llevarse los tres puntos también. Creo que en estos partidos que vienen, lo que le toca a Insúa y a los jugadores es ratificar eso bueno que vienen haciendo y poder conseguir sumarle a tres, que sería un soplo de aire fresco. Hola, querido Guay. Gracias, Lea. Hola, Frankie. ¿Qué tal a los oyentes? Buenas noches. Sí, es agregar nada, es conmigido completamente, preocupa cuando no se gana, se festeja cuando no se pierde, pero no alcanza. No alcanza porque vos mirás la tabla del descenso y seguimos estando complicados, pero bueno, a no perder la fe y a lo que a veces preocupa, el otro día el funcionamiento con Unión no fue el que uno le gustaba y después, bueno, con la T, se vio otra cara, me parece, pero el 9 se le está empezando a mojar la pólvora y ojalá, ojalá Dios quiera que me equivoque. Uy, para, exagerado, un partido que no convierte y ya decir que se le moja la pólvora. Bueno, está bien, ojalá, me van a matar, ya estoy acostumbrado. Vos sabés que yo digo lo que a mí me parece. Ojalá, Dios quiera, Dios quiera. No, pero me parece un poco exagerado decir que por un partido que no convierte se le va a mojar la pólvora. Se notaba mucho o era mi parecer que se notaba que ese partido no iba a ser un gol nunca. Pero por cómo estaba el Príncipe, no le caigo con el hecho de que se le va a mojar la pólvora, como dije, quizás. Pero ya ese partido me parecía que tenía el arco cerradísimo, pobre. El mismo penal que convoca, pero del otro lado. Al mismo lugar. Creo que lo patea mal. No, no creo, lo patea mal. Lo que sí creo, y esto es una presunción o una información, es que va a patear el próximo penal que tenga San Lorenzo. Sí, igual creo que lo dijo el técnico, ¿verdad? ¿O no? El técnico dijo que lo va a patear Valencia. Sí, 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 está bien. Está perfecto. Pero que le pegue con el pie abierto, por favor. Que no le pegue más con los cordones. Como le pegue con Bancro. Claro, claro. Buscále a colocar. O que patea el Cóndor. ¿Viste que el Cóndor lo subieron a un video? Que hizo un montón de goles de penales. No, pero aparte, todas al ángulo van. Claro, por eso te digo. Una cosa de loco lo del arquitecto. Sí, sí, sí. Lo de Torrico es tremendo. Porque van todas al ángulo y... Bueno, estaría bueno que antes... Sería lindo. Que San Lorenzo se va a patear algún penal para... Sería lindo, ¿no? Sería linda la despedida. A mí lo que me preocupa quizá de Vareiro es que, viendo la carrera, nunca fue un 9 muy goleador. Y que si bien ahora tuvo unos penales, se le fue abriendo un poco más el arco también. Todos los goles que hizo, salvo, me podrán corregir, ahora no se me viene otro la memoria. Fueron centros atrás, desbordes, no sé, de Ceruti, Martegani. Y él dando ese pase a la red, por así decirlo. No sé, nunca, más allá de un penal o de una jugada así, un gol distinto. Entonces, me parece que cuando se dejen de dar esas situaciones favorables, Vareiro se las va a tener que rebuscar para generar esas situaciones solos. Me parece que ahí es donde flaquea a Adam. Sí, sí, a ver, quiero aclarar con la gente, porque nos están llegando un mil mensajes, al teléfono que usamos al mediodía para los mensajes. El de la noche no es el mismo. El quilombo que tenemos, ¿no? ¿Cómo te gusta, Julio, ese quilombo? 11. Pero nos están escuchando un poquito, tanto al mediodía como a la noche. Estás haciendo ruido, ¿no? A tanto al mediodía como a la noche. Me gusta, me gusta que vayamos, que estemos creciendo en esta comunidad que armamos en la ciclaneta de tener dos contactos diarios. Y que muchos escuchen y después, bueno, hagan sus informes en los distintos lugares. 11-3-8-15-15-50. 11-3-8-15-15-50. Es el teléfono de nuestra querida 15-50, justamente, para mandar los mensajes de audio. Los recibe CEO al operador y los pone rápidamente en órbita en un ratito. Así que el que quiera mandar mensajes de audio de no más, 30 segundos. 11-3-8-15-15-50. A través de WhatsApp. A ver. Escúchame, el vespertino lo cancelamos, ¿no? A ver. En algún momento de mi vida tengo que vivir. Dejale una foto a la nena. Claro, el otro día le dije a mi mujer y a la nena que me iba a mi casa y le venía a visitarlas a ellas, a la casa de ellas. Mi casa es en la ciudad deportiva. Claro, está perfecto. Te veo igual ahí. Bien. Te falta la almohada. ¿Estás viendo? Sí. No, basta. Escúchame, vos no estuviste en todas las semanas. ¿Me podés aclarar lo que dijo el profe el otro día? Una falta de respeto. Cierro código. ¿Cómo no estuve en todas las semanas? Ah, no estuve yo el lunes. No te crucé. Martes solo no estuve. No, está bien. Por eso no te crucé. Quiero que me aclare la del profe. Cero código. Cero código. No, no. Eso lo explicamos. Nosotros tenemos muchos productores. Es una picada. Es un... Pero digo, tenemos muchos productores y productoras, chicos, que hacen sus primeros pasos y que son productores del canal. La mayoría entre 20 y 25 años. No más. Sí, yo vi a uno. Claro. Bueno. Y cuando viene, entonces, al medio, por eso hacemos hablar para que vean su Instagram y que suben seguidores. Pero esta chica ya había venido y hubo algún degeneradito que le hizo pavadas. Yo no sabía eso. Entonces digo que ve su Instagram y el profe sale con ese chiste que terminó jocoso. Pero poste serio, ¿eh? Que lo dimos para que la chica asume seguidores porque es periodista y bla, bla, bla. Algún degenerado mandó fotos. Pero fotos de parte sí. No, pero habló de tu señora. A eso me refería. Un amigo del profe. Un fenómeno. Una cosa de loco. ¿Cómo lo dijo? Por lo menos dijo que está buena. Pero tiene bigote la mujer de una amiga. No, encima te dijo eso. Pero me halagó. Me halagó. Está bien. Vos defendelo. Vos defendelo. Vos lo miras de reojo. Ah, lo olvidaste. ¿Lo invitaste a caminar a tu casa? Una parte está grande. Ya pasó, ya pasó. Che, a ver. Bueno, en un rato vamos a hablar del tema Fernández Mercado. Porque es un tema. 17... Ahí está. Hoy hacía 8 años debutaba a Gallardo en Rivas. Ahora, hablando de eso, ¿sabes cuántos técnicos pasaron en San Lorenzo? 13. Estoy tratando de hacer la lista. Vamos a hacerla al aire. Bausa. Biede. 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 Diallo. Almirón. Almirón. ¿Pero no estuvo Monarris en el medio o fue directamente Monarris? Monarris. Monarris. Pizzi. Pizzi. Monarris. ¿Te cuentas dos veces? Sí, sí. Yo no lo cuento, vamos a contar la verdad. Monarris dos veces. Soso. Romagnoli. Técnico de O'Higgins, Soso. Sí, sí. Está haciendo bien. Romagnoli. Soso Romagnoli. Dabove. Dabove. Montero, Troglio y ahora el... Montero. Troglio. Y el más grande. ¿El más grande no era el patón? Uno, dos, patón. Tres. El segundo. El primero y el último son los dos más grandes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Lo dijo Frantito, trece. Tremendo. Tristísimo. Es tremendo. Aparte, te digo, son los dos más grandes. Fíjate en mi foto. ¿Te das con la computadora, vos? Estoy con la del heredero, la máquina. Le mando un beso grande. No está, sigue de joda. No merece, vacaciones. Ahí se va. Mi portada de Twitter, justamente tiene que ver con eso. Es el abrazo de San Martín y Bolívar. Bueno, te lo digo, muchos, ¿eh? Y grafica la situación en la que pasó San Lorenzo después de todo eso, ¿no? Y en la misma cantidad de partidos, y hablo, ya viniéndonos de Soso para acá, o de Dabove para acá, lo que fue en los últimos dos años. En la misma cantidad de partidos, y en Soso y Dabove sacaron la misma cantidad de partidos. ¿Para quién es el mérito? Hay mérito. Ojalá en los planteles, ¿eh? Totalmente. No, 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 ni hablar. Dabove tenía a los Romeros. Los Romeros, Ramírez, Edi Santo. Braille, Gropiol. Los mismos jugadores dos años menos, machicos. No, Pase la tarde, Guerrera. No, por eso digo que no es tan malo lo de Insúa. O no es malo para mí, para mí es bueno. No es malo, compendamos lo que está haciendo. Para mí es malo, pero para mí es bueno. Hasta ahora es bueno. Veremos lo que pasa. Con lo que tiene, pará, aclaremos, Fran. Con lo que tiene, está haciendo demasiado. Sí, sí. No hay otra cosa. O sea, cada vez saca pibes, no sé, está haciendo malabares este muchacho. Y los refuerzos o incorporaciones no son gran cosa lo que le trajeron a un pobre tipo. No. Y creo que no deja que se luzca todo el trabajo que se está haciendo. El hecho de que San Lorenzo le está costando generar alguna que otra victoria más. Pero en el momento que logre ganar, y que esperemos que se dé, se va a valorar mucho más el trabajo que se está haciendo para mí. Qué mufados que estamos en el gasómetro, ¿no? Sí. Sí, y es algo que también tiene rosa a lo psicológico. Que a San Lorenzo le cueste tanto de localidad. Y lo histórico también, Lea, San Lorenzo siempre que estuvo en momentos importantes, ya sea de pelear títulos o de estar peleando por cosas como la que está peleando hoy, siempre se le dio esquiva. Vos fijate cómo fue la clasificación en grupos en 2014. No, no, pero puede tener algún momento de esas obras. Pero fue muy fuerte Pedro Villegas siempre. San Lorenzo supo tener localidad fuerte. Sí. Y me hacen el Villegas. ¿Cuánto tiempo invicto estuvo desde la inauguración? No, la inauguración es que no son tantos partidos. Pero ya había perdido uno solo. San Lorenzo le gana a Belgrano, mirá. Voy a buscar la página del amigo Ramírez. San Lorenzo le gana a Belgrano. Yo no sé si pasan muchos partidos hasta que pierde con estudiantes. Si no, mirá, no quiero mentir. El estudiante me parece que fue día de la semana, sí me acuerdo, el segundo gol que fue de Capria. De enboquillada. Pará, competiciones, vamos. Creo que es... Yo hoy todavía no existía. Bueno, existía. Apertura 93 creo que es. Ahora vamos a estar tardando en cargar. Dale, pa, cargá. Camilo, ¿por qué me estás dando en cargar? ¿Por qué me estás dando en cargar? Ahí está, porque lo quiero buscar eso, eh. Lo quiero buscar para charlar con la gente. Una vez que estamos un poquitito relajados, vamos a meter algo. Si no me equivoco, soy clausura 93. ¿Qué presentación la de Bomberga? ¿Te gustó? Sí, metieron video, todo. Ojalá rinda a la misma altura de la que lo presentaron. Dispedimos. Mira, fecha... Casi seguro que... Sí. No. Ah, no, claro, ya es 94. Es 94 ya. Diciembre 93. Clausura 94. No, apertura 94. Tengo acá que decir. A ver, pero... No, porque estaban al revés los torneos. En enero, en febrero arrancaba el clausura. Es más, San Lorenzo sale campeón en el primer semestre del 95 y gana el clausura 95. Ahí voy a... Ahí voy a... Lo tiene al revés, me parece, mi amigo Ramírez. Lo vamos a decir. Clausura 94. Estoy entrando, eh. Estoy entrando. Estoy entrando porque ahora me quiere sacar la duda, Marcio. ¿Cuánto le dudas a San Lorenzo le invicta? Con la cancha ancha. Yo voy estirando mientras... Era la época que uno era chico y recuerda la cancha más ancha del fútbol sudamericano. ¿Qué generación? ¿Sudamericano? Sí, era la cancha más ancha de Sudamérica. No sé si competía con los equipos brasileros que en esa época ya tenían la cancha muy ancha por los estilos de laterales, de los marcadores de punta que tenía el fútbol de ese país. ¿Qué generación sos, Walter? Yo soy del 80. 29 de febrero del 80. Cada cuatro años. O sea que me crié... ¿Y se ibas a la cancha ahí? No, no, ni hablar. ¿Qué generación es el primero de marzo? 29 de febrero. ¿Qué generación es el primero de marzo? Y el sábado. Cuando cae sábado. No, vos tenés que decir que cumplís cada cuatro. Yo soy un niño, claro. Así es. Es más... No sé. Hay algo que tengo mal acá, eh. Vamos a buscar, vamos a buscar, a dar una mano. ¿En el museo, la página del museo? Establando de... Tabla de goleadores... Acá está. Apertura 93. Que se jugó el primero de marzo del 94. Ah. San Lorenzo fue Paset, Sandoná, Simeonato, Lorenzo, Escudero, Monserrat, Carrizo, Neto, Gorosito, Artime y Vénez. El gol de Carlos Javier, en el segundo tiempo, 1-0, gana San Lorenzo. Fue marzo eso, ¿qué fecha fue? Ah, pará que acá está. Pará, pará que acá está. Pará que acá está, lo tiene por estadio también. Es buenísimo esta parte, también encanta estadística, escándalo. A ver, vamos al Pedro Viegas. Tiene por estadio, yo me voy a olvidar. Pedro Viegas. 27 de marzo. San Lorenzo, Racing San Lorenzo, bueno, eso jugamos en la cancha de ellos. El 12 de abril del 94 le ganamos a Boca, 1-0. Bueno, y ahí el domingo 24 perdimos con Platense. Hay cosas que... Mirá, Rojo, la piel a la edad, ¿no? Para mí el Invictus lo saca a Estudiantes, pero a Ero estamos... Sí, 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 lo corta a Estudiantes. Este es el primer club que le gana a San Lorenzo en el nuevo gasómetro, Estudiantes de la Plata. Está lento, pero ahora lo vamos a... Bueno, la gente... Igual... Que deje el mensaje, si recuerda. Claro. Igual yo con esto me refería a esa suerte, a esa mala suerte que quizá rodea a veces a San Lorenzo, no solo jugando de local, pero sí, el hecho, viste, de ir ganando siempre, o ir ganando 2-0, como te pasó con Platense, como te pasó con Unión, que te lo empaten en la última, cosas así a San Lorenzo le pasan seguido. Tienen muchas de equipos chicos que te dejan en la puerta de un torneo de pelearlo o de ganarlo. Recuerdo, ay, recuerdo que compartíamos gimnasia, tenía con lluvia, me recuerdo siempre. Fue un sábado a la tarde. Recuerdo el de Platense. ¿Qué más sabes? Recuerdo alguno con News entre semana. Hay varios de esos, eh. Cuando me cargué la parte. Cuando me cargué la vida. Fue, eh... Clausura 94, la fecha 2. San Lorenzo 0, estudiantes 2. Un día de lluvia. Fecha 2. Eso me recordaba. San Lorenzo formó con Pazet, Sandoná, Néstor, Lorenzo, Ruggeri, Escudero, Monserrat, Carrizo, El Toto, García, Cardinal, Piaggio y Artime. El técnico, el querido Bambino. ¿Cuántos partidos pasaron desde que se inauguró hasta que pariste el primer partido? ¿Querés saber cuánto se recaudó ese partido? 20.771 pesos. 20.000 dólares. ¿Qué? Claro, correcto. En esa época eran 20.000 dólares. Muy bien. Poco igual, eh. Sí. Cómo cambió el país, ¿no? Quiero saber cuántos partidos pasaron. Ahí estoy tratando. Vamos a meter ya con el tema Fernández de Mercado, que hay muchas cosas que hay para contar, pero... ¿Qué fue lo que habrá cambiado ahí? ¿Cómo? ¿Qué fue lo que habrá cambiado ahí, no? ¿No lo vamos a estar contando? No, no lo vamos a estar contando. Ese año descendió estudiante, le ganó a San Lorenzo y descendió estudiante, listo, no... No, estoy buscando. Después lo voy a buscar bien, vamos a estar encontrando de la mejor manera, pero si no, lo que menos parece es que estamos haciendo radio. Pero... Me quedé con las ganas ahora de saber cuántos partidos su invicto el Pedro Diego hay. No lo encuentro, no lo encuentro. A ver si ahí lo vamos chequeando. A ver, ¿me escribió? ¿Con Guedes fue que también estuvo cerca de 10 partidos invictos a San Lorenzo? No solo en el gasómetro, sino en general. ¿O más también? Con Guedes metió una racha espectacular que después se la corta la luz en aquel nefasto partido, para mí mal armado. Muchos piensan que no quiero a Guedes por decir que ese partido estuvo mal armado. Pero sí, metió... Metió una racha tremenda, tremenda. Vamos a ir a la tanda. Y después de la tanda me voy a meter con el tema de Nicolás Fernández Mercado. Y lo que fue, llegar a ser equipo del sábado. Está lo de Fernández Mercado. Está lo de Bomberga. Está lo de Bomberga. Juega Bomberga, no juega. Va al banco. Va al banco. Es una segunda media bala que va a tener algunas cositas. Y ya lo empezamos a meter también en el terreno político, de a poquito. 17 de agosto, estamos a 20 días de la asamblea. Y después de esa asamblea, hace 100 años. Y te estás votando. Correcto. Cuatro meses de campaña son muy pocos. Cuatro meses de campaña son muy pocos. Y también el tema Artigosa. Que mañana se hace un estudio importantísimo para ver qué será de su futuro. Pero todo eso, después de la tanda aquí en la cicloneta, 11.3815.1550. Dale. Para que la gente después lo vea en el diferido. Nicolás Fernández de Mercado habló con el cuerpo técnico. Y se puso a disposición. Yo creo que va a ser titular el sábado. Porque Insú ha entendido todo lo que... La situación que vivió Fernández de Mercado. Yo quizás no lo comparto. Sí comparto de ser titular. Para mí tiene que juegue. Pero no... Para mí no fue tan... Nicolás Fernández de Mercado lo que aduce, y acá lo venimos contando, es que alguien lo dio por vendido. Y que a él le avisaron que estaba vendido. Cuando ni siquiera San René se había acercado a la oferta. Bueno, esperemos que esto se aclare en algún momento. ¿Cómo sigue el tema de la negociación? Que creo que es hasta el 31 de agosto hay tiempo, ¿no? Si no me equivoco. O 31 de julio. No, en agosto cierra... Me parece que a mediados de agosto, pero bueno. ¿Cuándo cierra el libro de pases en Europa? Ahí le preguntamos a mi asistente. Segundo.com. Tal y como dio a conocer la FIFA allá por el mes de mayo, el mercado de fichajes de verano finaliza en España el 1 de septiembre de esta temporada 2022. Un mes más para sufrir. ¿Cuál es la diferencia? Que si vos lo vendés de aquí al 8 de agosto, podés incorporar algo. Si lo vendés pasada de esa fecha, no. Nos va a tocar sufrir un tiempito más. ¿Un mes? Es duro. Un mes duro. Pero va a jugar. ¿Qué es lo que cambió San Lorenzo? Representante, correte un ratito. Un señor brasileño que vino en representación supuestamente del Hoffenheim. Correte un ratito. Porque ¿quién asumió, está por asumir o está muy cerca de concretar su llegada al Hoffenheim? Mario Hucillos. Gracias. San Lorenzo. Estuvo ahí en la pelea para ser para ser manager de San Lorenzo. Claro. De hecho... Casi viajando. Él lo terminó acertando porque no le daban desde luego económico lo que quería para llevar a cabo su plan. Y no, no hablo de lo económico en lo personal, sino de lo que podía armar. Entonces, San Lorenzo dijo yo negocio club a club. Si no, no negocio. Esa oferta ya subió de por sí. La de 3.2 que San Lorenzo rechazó. Porque no hay tantas manos en un plato. Porque muchas manos en un plato... Comentando. Así que es un tema que tenemos que seguir que va a ser importante pero creo que aquí lo trascendental es que Fernanda Mercado está a la par del plantel. Está a la par del grupo que hizo fútbol el lunes que me juran y me perjuran que estaba descompuesto de verdad el domingo y por eso llegó muy tarde a entrenarse. que estaba realmente con un cuadro estomacal que se sentía muy mal y que no fue que no quiso ir ni mucho menos. Y el equipo para mí si nos tenemos que aventurar esto recién es miércoles mañana es jueves. Sí. Bueno, mañana podemos llegar a tener una especie de indicio. Mañana vamos a tener el equipo. Para mí. O casi. Porque puede sorprender como sorprendió con Martegani. O sea que los Martegani no lo sabían ni los ayudantes ni Suba, ¿no? Qué loco, ¿no? Lo decidió Gallego. Lo decidió. Tuve una corazónada y lo decidió. Sorrico va a ser el arquero. Eso se los podría asegurar. Gatón y Zapata Campi creo que eso se cae de maduro porque Campi no jugó frente a Talleres. Y para mí con buen tiro de Insuga es decir, pará. Viene de no jugar tres, cuatro meses. Lo paro. Lo paro. Porque nos puse dos partidos seguidos. Uno entre semana. Y después que me vuelva con todo frente a Argentina. No me pareció mala la que hizo con Campi. De hecho en esa nueva tecnología que hay en San Lorenzo para detectar lesiones a tiempo tengo entendido que era una de las posibilidades de que si se lo arriesgaba desde lo físico pueda tener una lesión. Ah, no, no sabía esa. ¿Cómo es? A ver, contame. No sé si viste hace poco San Lorenzo en las redes sociales en la página oficial publicó esa... Era un departamento de prevención de lesiones que eso lo había armado seto en su momento y quedaron las charlas medias inconclusas y después lo terminaron cerrando cuando llegó Caruso. Claro. Bueno, y ahí se le hace en estudios a los jugadores y las zonas más comprometidas o las que pueden tener riesgo de lesión es como un mapa de calor. Lo más comprometido parece en Conjo. Bueno, tengo entendido que había un riesgo de lesión en los análisis que le habían realizado Gastón Gampi y por eso se decidió cuidarlo. ¿Ranquito, esto es info o hay alguna notita por ahí para leerlo? Me interesó mucho. Sí, sí. No, no, te soy sincero lo leí en redes sociales. No es información propia. Ahora no me acuerdo de dónde se había publicado pero sí. Lo vamos a estar buscando. Bueno, lo de Méndez también tenía que ver con el Kansas y por eso no jugaron. Vamos a vuelta con el equipo para mí va a ser para mí, digo, disfrutándome. Pero siempre de temporada vinieron los dos hay que aclarar eso. Yo tengo una y hasta si querés dos dudas porque Puerto Rico va a atajar. Gastón y Zapata Campi para mí va a ser la defensa. Después van a estar Elías por afuera Méndez y acá me surge la gran duda. ¿Jugarán Martegani o jugarán Maroni? Quedó muy contento ¿no? El técnico. Le encantó Maroni. Le encantó Maroni y acá viene o estamos los insuidistas o los antinsuas. Los antinsuas ¿qué te van a decir? ¿Cómo? ¿No lo ponía antes? No se dio cuenta antes. Los insuistas ¿qué te vamos a decir? Viste que había que llevarlo de a poco. A ver, si todos lo veían mal desde lo físico coincido. Por eso. Esta es la doble. Yo creo que estuvo bien de llevarlo de a poco. y por izquierda ahí estamos. Para mí Nico Fernández de Mercado pero no descarto el juez de Tomy Silva. Porque si bien insuido entendiendo la situación y todo hay que ver es insuado. Una señal se le va a querer dar. Y es una constante muestra de camino siempre por el mismo lugar. Ahora si lo entendió quizás Nicolás Fernández de Mercado juega. Si lo entendió realmente. Y arriba Ceruti Vareiro Barrios ya creo que es el cliente que sale de memoria. Ese más o menos va a ser el once para enfrentar al bicho de la paternal el próximo el próximo sábado. ¿Les gusta? ¿Qué jugarían ustedes? Sí, a mí me gusta. A mí me gustaría también ver algún partido quizás a Jalil Elías compartiendo la mitad de cancha con Méndez pero entiendo que por la ausencia allí hay no puede estar ahí. Igualmente también me hubiera parecido interesante por ahí ver a Luján por derecha. ¿A Luján por derecha? Jugó de lateral algún partido en San Lorenzo. Pero el líder y vuelta es medio complicado. esto no es un lateral tradicional. Es medio titánio. Tiene que poder hacer el ligo. Yo lo veo más No lo vemos jugar de cuatro con la línea de cinco. De hecho yo a Tommy Silva lo veo más seguro con la línea de cuatro y con la línea de cinco. Ué se siente más seguro. Igual hubiera estado bueno no la va a cambiar ¿no? Pero en una cancha chica hubiera estado bueno en una línea de cuatro o jugar directamente. Mira Argentina es un equipo muy trabajado estamos todos de acuerdo ¿no? Sí. Y cuando le salen las cosas bien le salen las cosas muy bien. Pero me encanta el el tipo de rival no estoy diciendo que sea un rival fácil. Me encanta el tipo de rival que va a tener San Lorenzo. ¿Vos lo tomás como una medida? No solo como una medida me gusta es un rival al cual San Lorenzo por su manera de jugar lo puede aprovechar. Vos decís que le puede explotar muy bien los espacios ahí con con Serú y con los latinos. Claro por eso va a dejar la línea de cinco porque el argentino juega mucho por afuera pero el argentino otro día fue Lanzilota Villalba Minizale perdón Pablo Minizale Torren y ahí te pones cinco volantes tres en el fondo tres cinco dos Cabrera Gómez Moyano Sánchez y Carabajal a veces Moyano se retrasa un poquito y arriba con Carabajal hay que tener cuidado es uno de los mejores jugadores para mí pero como te usa tanto el ancho yo por eso a mí me hace yo dije el equipo me sale de memoria así yo no sé si no es Méndez Rosanet yo creo que el esquema no lo cambia no lo cambia por la anchura para hacerlo ancho que sobre eso termine iniciando no desde un 3-4-3 como le gusta decir al cuerpo técnico sino desde un 5-4-1 iniciando cuando digo iniciando repliego y parto desde ahí para empezar a agrupar arriba por favor Rosanet volver a ver ese barreiro de la primera fecha que no me gustaba ese barreiro tan solo un desgaste enorme convengamos que tiene que estar bien acompañado por la mejor versión yo creo que ese 5-4-1 que me da Elías y Nicolás Fernández Mercado de un lado Ceruti Barrios en el medio es que no me puede faltar ni Martelani ni Manoni porque si hay algo que voy a necesitar en esa cancha es media distancia correcto sacudir rápido latigazo y buen manejo de pelota también Lea porque al ser cancha chica la precisión en los pases tiene que ser justa y me parece que si de esas características son más Maroni Martegani que por ahí Rosanet con un 5 te alcanza yo creo que con un 5 más y en el banco va a estar la bomba yo no sé si va a estar la bomba yo creía que sí de hecho la idea del cuerpo técnico antes que llegue era ya el sábado me ha quedado al banco lo viste entrenar lo pudiste ver no no lo vimos fue desde marzo y este año jugó 51 minutos si me hice mal la cuenta 51 dijo super lo hablamos de hacer sí yo lo que si había hablado con alguien del cuerpo técnico es está bien no lo no lo mandas al banco o lo llevas al banco o yo lo diferencio lo de Maroni vos Maroni en estos partidos que todavía no lo veías físicamente si lo necesitaba lo necesitabas para correr con Bombergal es distinto yo lo voy a necesitar para finalizar y poner que me lo guarde en caso de emergencia rompa el vidrio y si en caso de emergencia rompa el vidrio a Bombergal lo necesita dentro del área no se va a mover mucho el desgaste no va a ser tan grande como el de un mediocampista y eso es lo que me hace dudar si va a ir al banco o no ahora ojalá no pase pero se te complica el partido no sé en minutos 70 80 y lo único que hace es tirar centro al área y un tipo como Bombergal su principal virtud es ir bien de arriba por eso digo que si me decís que Bombergal venía para jugar de 3 de 5 o de 8 te decían no iba al banco con esa necesidad que puede llegar a presentarse el partido con esa necesidad que te puede llegar a presentar el partido yo no sé si no lo llevo desde ahí tengo la duda desde ese punto ¿qué harían con la Fernando Marcao ustedes? y yo soy muy duro para mí para mí tenés que dejar una enseñanza pasa que en este momento también de San Lorenzo lo terminás necesitando es medio complicada la situación pero creo que un correctivo tendría ¿no? vos tenés que dejar un precedente pasó con Martegani ahora con con Nico algo hay que hacer algo hay que marcar recalculando me dejás recalculando porque primero hay que ver cómo cómo fue la situación si es verdad que que alguien de arriba le dijo que que iba a estar vendido cómo son los tratos de San Lorenzo porque se ha visto en muchas ocasiones no de San Lorenzo sino de la dirigencia después sí no no me gusta la actitud del futbolista de no jugar pero pero voy a ser tibio se me complica decirte una u otra cosa porque porque no no sé bien qué pasó ahí en el medio yo estoy más de ese lado estoy cerquita de eso ¿de cuál? de la de no sé qué pensar es que es complicado si vos me decís que tenés en el plantel dos tres más de laterales izquierdos ¿no? de renombre y lo pensaríamos pero en un plantel tan escaso y yo creo que también esos ellos juegan con eso ¿no? pero te duele te duele que chicos de las inferiores no quieran jugar pero bueno vamos vamos a darle la la opción de creerle qué sé yo es para para que lo analice el cuerpo técnico la verdad es para que lo analice el cuerpo técnico que lo necesitan que lo quieren que saben que es un juego fundamental para ellos y en esa cancha hay que patear algo algo que me parece que le va a venir bien a San Lorenzo es que más allá de que Argentino Juniors es más funcionamiento que individualidades perdió a su mejor jugador si si yo lo hice Argentino mira lo hice con Sarmiento que perdió este torneo lo hice con Barracas que ganó es fundamental verá fundamental que no lo tenga es un aliciente para San Lorenzo es un aliciente que es un equipo muy bien trabajado pero es un aliciente para San Lorenzo bueno ya nos tenemos que ir despidiendo juntando los trapos de a poquito de a poquito de a poquito de a poquito mañana será un nuevo día mañana estaremos al mediodía mañana estaremos a la noche en cualquier momento estamos a la tarde mañana ¿qué vamos a hacer? ¿sabes que te van a hacer? 24 horas no lo voy a contar al aire porque no me razonía la idea no dijiste cómo te fue escapé como una jarra ayer ¿como en la ciudad deportiva la otra vez? así ¿me usan? ¿me usan noticias o no? boom ya estaba en mi casa no viste nada entonces no pero terminó mi trabajo pero cuando ya estaba arriba del auto ¿podés volver? no ya me fui no no caramba no me iba a clavar no porque encima iba para largo oiga a las 8 estaba con cala de vuelta no no había unos cuantos de San Lorenzo en la comisaría unos cuantos periodistas estaba Tony estaba Gonza si se ve que de los 5 grandes el que menos noticias tenía era San Lorenzo estaban todos ahí era tremendo era tremendo bueno ahora sí nos vamos chicos gracias Wal gracias Marcos la pasamos linda gracias a Seba en la radio ponemos el programa también en nuestro canal de Youtube para aquellos que no lo hayan podido escuchar ustedes otros se me vayan que quiero decirles algo gracias por haber estado del otro lado gracias por acompañarnos siempre gracias por hacer San Lorenzo grande por su historia pero inmenso por su gente la alegría siempre los quiero mucho chau 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 bueno chau 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 chau